La Plaza de España fue durante todo el fin de semana escenario cervantino con un mercado artesano con más de 30 puestos que ofrecieron a lugareños y visitantes una amplia variedad de productos. Desde los elaborados con técnicas artesanas antiguas como los objetos de cobre, pasando por artículos de joyería artesana o figuras de vidrio, hasta alimentación, cosmética, juguetes o incluso los clásicos tirachinas elaborados con madera tallada. Tenemos el tema de alimentación, tenemos artesanos que elaboran las cosas en vivo y en directo, tenemos mercaderes que compran artesanía, bien sea en la India, bien sea en Tailandia, y que luego ellos lo venden aquí. Somos un espacio muy abierto a toda España, de hecho, como os he comentado antes, hay artesanos que vienen de Madrid, esta chica gallega con su panadería viene de Galicia, de Lugo, y bueno, pues estamos abiertos a que todo el que quiera venir aquí a Ciudad Real, a Alcazar de San Juan, provincia de Ciudad Real, pues que sepa que puede contar con nosotros. A inicios del mes de noviembre, próximo a la fecha del bautismo de Cervantes, que aparece en la partida que se conserva en la Iglesia de Santa María, el 9 de noviembre, Alcazar de San Juan homenajea a su vecino más ilustre con un amplio programa de actividades culturales y turísticas. Es un mercado cervantino, puesto que estamos desde el día 5 de noviembre conmemorando el bautismo de nuestro vecino Cervantes. Un bautismo que hemos querido conmemorar y además unir con un día como hoy, que es el Día del Esnoturismo Europeo, por lo tanto, vino y bautismo cervantino van de la mano y a lo largo de todos estos días hemos estado viendo como tenemos varios acontecimientos, varios eventos que realmente están destinados a todos los públicos. El mercado también ofreció talleres y animaciones para completar su oferta, como la colaboración de El Mono Sin Pelo. Hay juguetes para los niños, hay también aderezos, podríamos decir, y complementos para hombres y mujeres, hay alimentación, hay efectivamente también homenaje del hogar, hay todo lo que uno pueda pensar que necesita o que pueda utilizar este momento para empezar a conformar los regalos navideños que están ya a la vuelta de la esquina y los hay también para todos los públicos, por lo tanto, yo creo que es un mercado muy completo que va a hacer las delicias de todos nuestros vecinos y vecinas. El homenaje se unió a la celebración del Día del Enoturismo, 10 de noviembre, maridando la identidad cervantina de la ciudad con la cultura vitivinícola, a través de catas comentadas en diferentes espacios, bodegas y en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha.